Estaba pasando una salud muy complicada, gracias a Dios la menor, y el cuarto ante el lindo grupo y el antiguo que se le merece. ¿Cuál es la base de la calidad de la vida? La base importante fue de lo que reflejamos en el día a día, en el trabajo durante todo este año, que por ahí siempre teníamos crítica conductiva, que fue muy importante para nosotros y gracias a Dios se pudo quedar campeón. ¿Cuánto costó este canal? Ahí está, el abrazo, un abrazo para todos los momentos, viene con Esteban Paz y también ahí con Eduardo Rejuela, que efectivamente va a ser un valor, un valor importante en este título. Eduardo, oiga, qué abrazo el de Don Esteban, ¿eh? No, la verdad, muy contento, ¿no? Por los directivos que siempre me dieron esa confianza, que siempre tuvieron ese anhelo de ver con mis condiciones y muy agradecido con él, la verdad. Que para mí sería muy penoso no poder quedarme, espero quedarme sí unos seis meses. Pero bueno, vamos a ver qué puede pasar con Fluminense y con mi representante. Cuando usted vino acá al IEQ y te dijo, venga con una misión de quedar campeón y lo logró. La verdad que sí, yo creo que siempre he sido anhelo de mis condiciones, de mi capacidad que tengo. Y lo dije, ¿no? Que yo quería un plantel competitivo, Pablo me lo planteó. Y yo creo que hoy por hoy es el reflejo y no queda más de otra que disfrutar, ¿no? Julio.